Música Me encuentro sanidad, me encuentro libertad En tu presencia Me encuentro el perdón, me encuentro salvación En tu presencia Me encuentro sanidad, me encuentro libertad En tu presencia Me encuentro el perdón, me encuentro salvación En tu presencia Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Corremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios 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 Oh Dios Amamos tu presencia 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 Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia